de este año 2018 que ha sido maravilloso para el campo colombiano y seguimos mostrándoles esas imágenes de las diferentes regiones de nuestro país aquí en agricultura al día el programa del ministerio de agricultura y desarrollo rural de nuestro país muy buenos días carolina hola jose buenos días un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y en especial a quienes nos siguen a través de las redes sociales nos complace llegar hasta sus hogares con las noticias personajes del agro colombiano esto gracias al apoyo del min agricultura en el marco de la equidad legalidad y emprendimiento valores que hoy por hoy apoya el gobierno nacional nuestro programa de hoy inicia con la historia de unos jóvenes aprendices del sena sede neiva quienes vieron la necesidad de buscar alternativas para sector piscícola de su región donde la tilapia roja ha venido presentando unos preocupantes índices de mortandad pero no se quedaron solo en la preocupación jose sino que pasaron a la acción y así lograron desarrollar un sistema que emplea equipos de termotecnología aplicados al sector productivo conozcamos a william vicuña y sus compañeros quienes con su trabajo y visión buscaron respuestas a los retos y necesidades que detectaron en el sector piscícola de su departamento william vicuña es un joven del campo que estudia para cumplir un sueño ver un campo tecnificado y con desarrollo investigativo a las de tres o cuatro años decidimos venirnos para la ciudad de neiva decidí empezar a estudiar en el sena cursé el tecnólogo de mantenimiento electrónico instrumental industrial me enfoqué mucho en la etapa investigativa y siempre he tratado de que la investigación apuntarla hacia el campo sí de la mano de otros jóvenes con la misma visión y con apoyo gubernamental comenzó a materializar su sueño en ese entonces salió una convocatoria de termotecnología así que era un convenio sena voz que buscaba la implementación de este tipo de tecnologías en el sector productivo del departamento la producción de tilapia en el huila una de las apuestas productivas de colombia viene presentando altos índices de mortandad de los embriones por cambios de temperatura sin embargo es posible que aumente en un 50 por ciento su productividad gracias a una alternativa innovadora liderada por talento sena lo que buscamos es controlar la temperatura el ph oxígeno disuelto nitritos y nitratos podamos minimizar esa cantidad de mortandad y obtener una producción del 80 por ciento de la semilla para que todos los pequeños y medianos bicicultores tengan este este producto y minimizar también el gasto del recurso hídrico que es algo tan valioso posteriormente nos dieron los recursos para hacer una maqueta funcional que satisfaciera las necesidades del control de la temperatura esta es la planta de calentamiento termotecnológica un colector solar un calentador a gas y un junker st 120 que tiene un serpentín interno si esta planta tiene una capacidad de calentar 500 litros de agua que es la que estamos utilizando para el tema de recirculación de las hojas de manera artesanal como se hace en algunas piscicolas la eclosión aproximadamente llega a demorar de 11 a 12 días de esta manera artificial con las incubadoras lo estamos realizando controlando óptimamente la temperatura en 28 grados más o menos un grado lo demoramos entre 3 a 4 días teniendo en cuenta que si estamos hablando de incubadoras y hacemos algo realmente macro algo grande podemos aumentar la productividad de estas piscicolas lo que queremos es que los jóvenes vuelvan al campo se acerquen busquen estas alternativas que ofrece el gobierno y hagan de su proyecto de vida un emprendimiento hace unos años decidí montar mi emprendimiento sí que tiene el nombre de voltaje company y la idea de este proyecto o de este emprendimiento básicamente es poder llevar tecnología al campo sí porque es posible que nosotros los jóvenes podamos ir al campo con nuevas ideas con los emprendimientos y demostrar que nosotros los jóvenes también podemos ser líderes buscando que este tipo de proyectos de investigación aplicada pueda llegar al campo colombiano seguro carolina que a usted como a muchas de nuestras televidentes les encantan las flores mueren por ellas eso no es nuevo lo que sí es innovador es que ahora sólo sean empleadas para adornar y alegrar espacios sino también que sean comestibles comestibles josé póngale cuidado sí señora y en colombia uno de sus pioneros es natu nova una casa hortícola del valle del cauca enfocada en la investigación y producción también comercialización de nuevos vegetales especializados cuyas propiedades favorecen varios usos gastronómicos pues lo interesante es que de esa forma se satisfacen esas demandas de la cocina vanguardista con miras a incursionar en un mercado exportador más aún teniendo en cuenta el potencial que llegasen a tener estas flores comestibles además teniendo como base los principios que impulsan la economía naranja en lo referente a los nuevos desarrollos creativos y que le dan el nombre a la sección de nuestro programa que tenemos hoy para todos ustedes emprendimiento naranja donde destacamos todas estas novedosas iniciativas mi nombre es daniel campo gerente propietario de natu nova una empresa dedicada al cultivo de vegetales especializados principalmente flores comestibles y microbrotes orgánicos para el sector oreca colombiano natu nova nace en un espacio académico fue mi proyecto de grado en la universidad ICESI cuando estudié diseño industrial y fue principalmente la necesidad de encontrar alternativas diferentes para la floricultura en colombia ya que únicamente se enfoca en la agricultura ornamental en la investigación me encontré que esta tendencia de consumir flores de utilizarlas en diferentes alternativas gastronómicas pues era algo creciente y que apenas estaba llegando al país hace unos 10 años y a partir de tres cocineros en un cali en bogotá en cartagena empezó el proyecto ya a consolidarse pesar como a involucrar la flor en el plato fue digamos el punto de partida no ponerla común y como un ingrediente decorativo como inicialmente digamos se utiliza que aún para aún pasa y está bien pero al empezar a involucrar a utilizar la temporada utilizar la rellena o caramelizado cualquier alternativa eso ya hacía que el comensal entendiera que era un producto comestible y que era parte de la receta ya hay mundialmente catalogadas unas 300 especies de flores comestibles a las cuales se les ha realizado estudios físico químicos para ver su perfil nutricional principalmente tenemos la tropa del un majus también conocida como capuchina tenemos begonias vic tenemos apple blossom tenemos también las violas que es una especie de pensamiento mini actualmente natuno va a llegar a 18 ciudades en todo el país donde tenemos clientes regulares principalmente pues las ciudades capitales el mismo proyecto me ha enseñado y me ha mostrado que el este tipo de ingredientes pueden ser acogidos en todo tipo de restaurantes a nivel a nivel nacional y actualmente estamos en un proceso de tecnificación del cultivo tanto en cosecha como en post cosecha para obtener las certificaciones y poder empezar a buscar un mercado internacional yo creo que el enfoque de este nuevo gobierno particularmente hacia el campo ya sea la exploración de las economías naranjas y las economías creativas pues yo creo que va a ser muy valioso para colombia y en general para su agroindustria cuando le mezclas le pones tecnología al asunto y le metes procesos y le metes tecnificación puede llegar a innovar con tus productos y yo creo que esa mezcla y si este enfoque se da a nivel nacional yo creo que él podemos hablar que en un corto tiempo vamos a tener nuevos productos y va a retornar la confianza al campo ya regresamos con más esto es agricultura el día y 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 Los talleres Construyendo País son una iniciativa del gobierno nacional en los que se busca generar esfuerzos conjuntos para dar soluciones a los desafíos que enfrentan los distintos municipios y departamentos del país. Cada sábado el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia Pinzón acompaña estos espacios de diálogo con la comunidad liderados por el presidente de la República de Colombia Iván Duque y de los que también participan gobernaciones, alcaldías, líderes de la comunidad, gremios y juntas de acción comunal. El sábado 15 de septiembre el taller llega al municipio de Finlandia, Quindío. Los esperamos para que participen de este espacio para la construcción de esta región. Estamos de vuelta a esto es Agricultura al Día. Y cada vez más la agricultura busca mejorar la seguridad alimentaria en el mundo. Por eso tanto emprendedores como innovadores jóvenes buscan maneras de hacerlo con mayor rendimiento de cosecha. Conversamos con Andrés Sua, un ingeniero agroindustrial de Cundinamarca, quien nos cuenta cómo producir hortalizas en cultivo aeropónico, una alternativa que no sufre las consecuencias de las excesivas lluvias impactando directamente la producción de alimentos en las regiones. De esta forma la aeroponía se convierte en una opción para aquellos productores que quieran garantizar una producción rentable, minimizando la incidencia de plagas y enfermedades, apostándole a una producción limpia. La aeroponía, un sistema de cultivo que lleva poco tiempo desarrollándose y actualmente se encuentra en fase de experimentación, ya es productivo en el campo cundinamarqués. Andrés Sua, productor de Espinaca Baby en Cultivo Aeropónico, nos cuenta cómo es el proceso. Primero compramos la plántula, es una empresa de germinación para la siembra de la espinaca. Solamente cogemos la espuma, la colocamos en la plántula y luego la colocamos en la lámina de copor. En este invernadero, el metro cuadrado es de 100 plantas. En un sistema tradicional, solamente se pueden cultivar 25 plántulas por metro cuadrado. Entonces se va a optimizar el espacio y se va a tener mucha más producción por área. Ya esperamos 20 días para que la planta ya se desarrolle y desarrolle todo su sistema radicular y pueda absorber los nutrientes. La diferencia entre hidroponía y aeroponía es que la aeroponía se hace por medio de unos nebulizadores o microaspersores y eso hace que sea una neblina. Entre más pequeña sea la gota, los estomas de las raíces pueden tomar mucho mejor los nutrientes. Entonces pH, conductividad eléctrica, digamos eso es lo que uno tiene que monitorear diariamente. En cuanto al manejo de plagas y enfermedades, no hay mucha incidencia porque como no es tan sustrato, entonces no hay ataque en cuanto a plagas y hongos o virus que puedan afectar el cultivo. Hacemos cortes semanales de las hojas y luego de eso ya lo empacamos en una bolsa microperforada para que tenga muy buena oxigenación y pueda conservarse mejor el producto. En cuanto a las prácticas culturales en comparación a un sistema tradicional, primero que todo pues no se necesita de hierve o de aporte, nos ahorramos toda esa mano de obra y hacemos que el sistema sea mucho más eficiente. Gracias por continuar con nosotros y es momento de hablar de los gremios del sector agropecuario. Aquí los protagonistas, organizaciones de tanta importancia para la economía nacional, como lo son la Bolsa Mercantil de Colombia en su calidad de escenario de negociaciones. Por Colombia, el gremio porcícola del país y el nuevo presidente de FENAVI. Así pues, les estaremos contando cómo desde los gremios se asumen esos nuevos retos del sector agropecuario y de algunas de esas metas a las que apuntan en el corto plazo bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia inicia nuevos retos y en el sector agropecuario hay diversos temas con los que el nuevo Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, ya ha empezado a trabajar. Es por ello que hoy conoceremos los puntos de vista de entidades como Por Colombia, la Bolsa Mercantil y FENAVI, quienes manifestaron su interés de trabajar en conjunto con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque. Primer reto, incrementar la competitividad, la productividad y la asociatividad de los porcicultores aquí en Colombia. Otro reto muy importante, diplomacia sanitaria. Los porcicultores colombianos queremos exportar nuestra carne y gracias al concurso del presidente Duque y el ministro Valencia, pues se van a generar esas mesas de diplomacia sanitaria para que en un corto plazo podamos ver esa carne de cerdo exportada y podamos comunicarle al país esa muy buena noticia. El sector agrícola y pecuario dentro del entorno rural intensa el apoyo del Estado colombiano. Lo que son vías primarias, fundarias, terciarias, en lo que es puertos, aeropuertos, ferrocarriles, no podemos sacar nuestros productos a los mercados, sea nacional o internacionalmente. Empezar a trabajar en ese listado de los trámites que necesitamos corregir, mapear cuáles son esos dolores de cabeza específicos, esos cuellos de botella que no permiten crecer al sector agrícola. Una de las cosas que estamos trabajando es una ley agrícola integral, la cual busque tratar de forma integral el sector agrícola y que no se pueda, vía resoluciones o vía de otras figuras de menor jerarquía, modificar condiciones de la seguridad jurídica para poder invertir en el largo plazo. Estos sectores manifestaron su optimismo al tener a Andrés Valencia Pinzón como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y resaltaron sus fortalezas como aporte a la cartera agropecuaria. La elección del doctor Andrés Valencia como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural por parte del presidente Duque ha sido la mejor decisión que ha podido tomar el presidente. Está seleccionando una persona, un ejecutivo, que viene de la gremialidad, que entiende los dolores, entiende el día a día, entiende las necesidades de los gremios. Andrés tiene una experiencia no solo interna, sino en los mercados externos, cuando estaba en FENAVI, cuando estaba en la Federación de Cafeteros y debe tener el apoyo de los gremios y del sector privado para saltar adelante un sector como el rural que es supremamente complejo. Porque es una persona técnica, que tiene todo el reconocimiento, tiene todo el recorrido y lo mejor es más importante, es un gran profesional y es una gran persona. Finalmente, es importante resaltar el trabajo del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, en su primer mes como jefe de la cartera agropecuaria, demostrando su compromiso y esfuerzo en trabajar con los gremios, los productores y la industria bajo la equidad, legalidad y emprendimiento en las zonas rurales del país. Los productos que usted puede conseguir en las centrales de abasto, plazas de mercado o en grandes superficies o también en la tienda de su barrio, son necesarios para lograr una nutrición adecuada y hacen de las preparaciones en casa un momento ideal para disfrutar y compartir en familia. Y recuerde que comprando frutas, verduras, pescados y carnes, usted hace un aporte directo a la economía de los productores y emprendedores de nuestro campo. Hacemos una pausa y ya regresamos con más historias. Hoy, donde trabajamos por un campo con equidad, legalidad y emprendimiento. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de las noticias más actuales en un Agroflash. En comisiones conjuntas económicas del Senado, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, participó en el debate sobre el presupuesto para el sector agropecuario en 2019. Con miras a la optimización de recursos a su ejecución efectiva y eficiente, expuso las prioridades para el sector. El ministro Valencia Pinzón también hizo referencia a la importancia de fortalecer la labor de entidades relevantes para el país, como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales. Como balance de 30 días de gestión, se otorgaron 30 mil millones de pesos para el incentivo al almacenamiento de arroz del segundo semestre de 2018 para apalancar hasta 400 mil toneladas, que equivalen a más de 2,1 meses de consumo. Esto será en 2019, cuando pase la cosecha y se liberen los inventarios. Y en Agricultura al Día hay espacio para las preguntas y comentarios de nuestros usuarios en las redes sociales con esas preguntas que nos hacen los televidentes a través de nuestras redes sociales. Precisamente, arroba Kelly Barbosa B nos dice, Hola Agricultura Día, me gustaría saber cómo se hacen biopreparados para cultivos cítricos o aguacate haz. Gracias, son el mejor programa del campo colombiano. Pues gracias a nuestra amiga Kelly Barbosa B, le agradecemos enormemente su mensaje y sintonía y le invitamos a que vea la siguiente nota donde estaremos respondiendo el tema que ella puntualmente nos consulta sobre los biopreparados para diversos cultivos. Y recuerde que usted también nos puede contactar a través de las redes sociales. En Twitter estamos como arroba agricultura al día. En Facebook estamos como Agricultura al Día. A través de estos canales usted nos puede hacer llegar sus consultas y preguntas y con gusto estaremos respondiendo. Los biopreparados y caldos minerales se utilizan para el manejo sostenible de plagas y enfermedades en los cultivos. Por ejemplo, una preparación fácil y rápida de caldos minerales consiste en la mezcla de cal y azufre en agua hirviendo hasta lograr un color rojizo, el cual indica que ya está listo para envasar y ser utilizado en los cultivos para combatir hongos e insectos. El departamento de Tolima es un ejemplo de agricultura limpia y sostenible, razón por la cual José María Castaño nos explica cómo hacer un biopreparado M5 a base de productos cultivados en el campo colombiano. ¿Yo qué hago en esta finca? Yo lo que hago es unos biopreparados que es hecho a base de M's de montaña, por eso se llama M5, y es aromáticas, cebolla cabezona, ajo, ají y vinagre de castilla. En el mismo campo se cultiva el ajo, se cultiva el ají, se cultiva el injengible, y ellas mismas que hay que hacerlas y hacerles un preparado con melazas, ellos hacen que sean un repelente e insecticidas orgánicos para los cultivos. Yo aplico estas preparaciones cada 25 días, hago una aplicación y a los 25 días aplico del otro, y así voy rotándolos, porque no se puede coger con un solo producto, porque si no se vuelven las plagas, se vuelven resistentes a eso. Yo invito a todos los cultivadores a que hagamos este ejercicio, que es un ejercicio que es beneficioso para todos, y de paso estamos beneficiándonos nosotros, porque es una fruta sana y limpia, y también invitar a los consumidores que se den cuenta qué es lo que están comiendo, que miren, que digan, bueno, esto está certificado, no está certificado, para el beneficio de los consumidores. Para ver este y otros capítulos del programa, recuerde que puede hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube, como Arroba Agricultura al Día, los invitamos también a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, e Instagram, estamos como Arroba Agricultura al Día, y todo el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país, lo encuentran en la página www.minagricultura.gov.co. Hasta aquí nuestro programa de hoy, recuerden que Agricultura al Día es el programa institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, nos puede ver de lunes a viernes a las 5 de la mañana, aquí en el Canal 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!